Doctor Eduardo Ferler, ¿qué le parece esta propuesta de vincularse con los jóvenes mujerios? Bueno, la verdad que es un gusto. Realmente hay una movilización muy importante de distintos sectores del justicialismo. El viernes se ha hecho un encuentro de la juventud, este es un encuentro con profesionales jóvenes, algunos afiliados al partido, algunos que tienen ya militancia y otros sin ningún tipo de experiencia. Creo que este tipo de encuentros sirve para conocernos personalmente, para conocer la forma de pensar, para conocer las inquietudes y demás. Yo vengo, la verdad, muy contento y muy entusiasmado con este tipo de iniciativas porque desde hace bastante tiempo venimos proponiendo el ingreso de la juventud en los cuadros participativos del Partido Justicialista, el Frente para la Victoria y en todos los cuadros políticos. La verdad que es bueno que la juventud participe, no solamente en los cuadros del justicialismo, reitero, sino también de otros partidos políticos porque significa que hay un involucramiento de la juventud en los temas que hacen a la realidad de todos. No se trata solamente de una campaña interna ni nada por el estilo. Hoy no vamos a hablar de elecciones, no vamos a hablar de elecciones internas ni mucho menos, sino de la necesidad de que la gente participe para hacer una realidad distinta del Jujuy que queremos. ¿El rol que está jugando la juventud a nivel país se ve reflejado acá en la provincia? Creo que con más fuerza que nunca. Yo celebro este tipo de encuentros, reitero, no solamente el de hoy, el del viernes pasado, la próxima semana, creo que el día 21, va a venir funcionarios nacionales. No quiero anticipar los nombres porque están en su confirmación, pero va a haber un lanzamiento de la agrupación Gestar, la agrupación Juventud de Gestar, que es un movimiento a nivel nacional que seguramente también va a tener una participación masiva de jóvenes. Y esto es una forma de desplazar también responsabilidades, comprometerlo a los jóvenes en la participación, pero a su vez darle los espacios necesarios para que ellos tengan decisiones en la vida política de la provincia. No se trata, como alguno decía por ahí, de un cupo de la juventud. Se trata justamente de que la juventud pide participar y que tienen los años suficientes para participar y ojalá renueven nuestras ideas. Doctor, ¿cómo analiza todo lo que se está hablando luego de la derrota de Filmos? Bueno, venía la pregunta fea siempre, ¿no es cierto? De algún lado viene. Yo no la analizo como una derrota, creo que Macri ha tenido un resultado importante en la capital federal, un distrito que tiene sus peculiaridades. Alguna vez ha votado a la izquierda, otra vez vota a la derecha, alguna vez lo hizo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Adela Rúa, otra vez lo hizo Aníbal Ibarra. Y en este caso ha ratificado la confianza en la gestión de Macri. De todas maneras, creo que el Frente para la Victoria ha hecho una elección racional, veremos qué es lo que pasa en la segunda vuelta. Sinceramente tenía expectativa, ya lo he dicho en algunos medios de comunicación, de que Filmos sacara mayor cantidad de votos, Filmos es un candidato importante para la Ciudad de Buenos Aires y seguramente de la mano del gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires le iría mejor. Pero bueno, es la decisión del ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires. En nuestras provincias, en otros distritos, distritos del interior, como Catamarca, como La Rioja, como Tierra del Fuego, ha habido distintas decisiones del electorado. Esto creo que tiene que ver con la realidad de cada distrito, de cada provincia, de cada lugar del país. Sinceramente no me preocupa demasiado. Pero bueno, son los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires los que tienen que resolver estas cuestiones e ir al balotaje el próximo 31 de julio. Doctor, ¿es factible que venga la Presidenta para el 23 de agosto? Hay una invitación del gobernador en ese sentido. No sé si el mismo 23 de agosto o el día 24, hay prevista una serie de inauguraciones en homenaje a la semana del éxodo jujeño, más allá de lo que es el desfile, los acontecimientos que estamos acostumbrados a vivir los jujeños, que es justamente la reinauguración de un edificio histórico provincial muy importante como es la Escuela Normal Nacional, que según tengo entendido va a ser inaugurada el 23 o el 24 de agosto, y en esa ocasión se la ha invitado a la Presidenta de la Nación. Destaco que esta es una obra pública provincial que se ha hecho con fondos, esfuerzos y apoyo exclusivamente provincial. De tal manera que sería bueno que la Presidenta venga a inaugurar una iniciativa que ha sido del Gobierno de la provincia y no del Gobierno Nacional. Doctor, ¿qué mensaje deja la juventud en la provincia a partir de esta convocatoria? La participación, la participación y el compromiso. El hecho de que haya una convocatoria importante, que haya muchos profesionales jóvenes involucrados en estos temas, significa de un compromiso y en una esperanza. Hace algunos años atrás nos debatíamos entre la autoestima de los jujeños, en creer en nosotros mismos y en nuestras propias posibilidades, y hoy esta presencia, estas ganas de involucrarse, significa que vamos para adelante, que hay muchas cosas por hacer, que hay muchas cosas para mejorar, pero que hemos rescatado una participación importante en la política.